Con el rostro vacío y sin exprecio Las manos curtirás, le dan la razón Esa era la rutina, su triste canción Y la realidad de un trabajador Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Con la boca reseca, bañado en sudor Es triste la vida del trabajador En su casa sus hijos esperando están Que llegue el pan, traído por Juan Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Lo que un día soñó poder realizar Lo que un día soñó poder realizar Realizar El día se acaba Ya no hay esperanza De que al otro día Termine la farsa La farsa que a todos Envuelve al andar En todas las casas En todas las casas En donde hay un Juan Trabajador, ahora para qué Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Poder realizar Poder realizar When I think I'm alone I want a night for you to cry Is it that sick come back to me Baby you're gone everywhere Hana, where you let me down Hana, I love you Hana, come what you'll be Hana, don't hide me around Hana, come what you'll be Yeah Hana, where you let me down Hana, I love you Hana, come back to me Hana, don't hide me around Hana, come back to me Hana, come back to me Hana, where you let me down Hana, I love you Hana, come back to me Hana Hana, where you let me down Hana, where you let me down Hana, I love you Ah, ah, don't look to me, ah, ah Ah, ah, ah Ah, shavido, nena, oh, no, no Ah, shavido, baby Oh, sí Mañana es lunes, tendrás que partir Tu último día, lo pasas aquí Y en pocas horas tendrás que sentir el amor de un siglo, hacerme vivir Yo sé que es difícil decirnos adiós, es mucho más fácil desear nuestro amor No quiero que pienses que fui para ti, solo una aventura ya se olvidará I'll show me the baby, oh no, 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 I'll show me the baby, nena I'll show me the baby, ven conmigo I'll show me the baby, oh no, no, no I'll show you the baby, oh no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cuadro vendía en aquella pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cuadro vendía en aquella pared ¡Suscríbete al canal! 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 Música Buscan una forma para concretar la razón que quieren implantar Más nunca te van a escuchar cuando un consejo te debieran dar No, no te comprenderán, no, no te comprenderán Música No pueden comprender, otra manera de ser Afectar su dignidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad Música Gotas de agua y mil diamantes Pies descansos a bailar Es este un sueño del que no despertarás Un paraíso de azúcar y de pan Donde reirás y comentarás los mejores poemas al cantar Azúcar, azules y manzanas Música Nubes y estrellas venderán Música Del universo donde nuestro mundo está Música Rotando siempre hacia un mismo lugar Música 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 Gotas de agua y mil diamantes Pies descansos a bailar Es este un sueño del que no despertarás Un paraíso de azúcar y de pan Donde reirás y comentarás los mejores poemas al cantar Música Música Un mundo de gente joven se que ha de venir Música Música No pasarán muchos años y esto ha de cambiar Música Gente joven que al final Música Cosas nuevas nos traerán Música Los que hoy viven por vivir Música Mañana ya no estarán Música Música Chalalalalalalala Música Chalalalalalalala Música Chalalalalalalala Música No existirán más fronteras y habrá una ciudad Música Música Allí vivirán los que queden del mundo actual Música 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 Verás que nada es igual, los que hoy viven por vivir, mañana ya no estarán. Gente joven que al final, cosas nuevas nos traerán, los que hoy viven por vivir, mañana ya no estarán. Mañana ya no estarán. Gente joven, gente joven, gente joven, gente joven. ¡Guau! ¡Guau! Una calle, domingo sin guita, miradas burguesas, me hacen tanto mal. Una calle, de algún barrio pobre, miradas que piden, me hacen tanto mal. Ven y vive, contame tu hambre, para ver si el mío también es igual. Ven y vive, que la gente ciega, que importa tu historia, si hay televisión. Una calle, domingo sin guita, miradas que piden, me hacen tanto mal. La chinguita, la piba no chilla, así es nuestro amor. Ven y vive, contame tu hambre, para ver si el mío también es igual. Ven y vive, que la gente ciega, que importa tu historia, si hay televisión. Regresé a mi vida ya, encontré la felicidad. Caminé, caminé, solo sin hablar, y llegué a tener la amistad. Felicidad, felicidad. Felicidad, de haber encontrado, y tener siempre una vida, en la misma vida, en la misma vida. Soledad, no volverá más, se alejará, aunque la vuelva allá. Felicidad, de haber encontrado, y tener siempre una vida, en la misma vida. La, 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 la Hoy ya no puedo llorar Estoy perdido y confundido de tanto odiar No sé qué es real Si haber mentido he comprendido que es hacer mal Sigo pensando y no sé qué rumbo tomar Busco un amigo para brindarle lealtad Más me doy cuenta que es inútil buscar El sol se ha puesto ya Mi alma está fría Y en ahí cubierta de oscuridad Sé que también Yo igual que todos Puedo soñar Más en mi sueño lo que me encuentro es solo frial Un día seré feliz Le pediré perdón Y haceré feliz lo presiento Y cambiará todo a mi devedor Y encontraré a Dios Y arrepentido Te pediré perdón Soy tan solo un hombre que se siente muy feliz De andar vagando con su pelo y su cantar Aunque más no me molesten Yo tan solo quiero paz Como al millonario le gusta juntar dinero Y se la pasa laburando por llegar A mí me fascina andar vagando Y alguna vez trabajar Más cuando salga a la calle Allí miran a insultar Me dirán que soy cobarde Porque no quiero pelear Pero si es como para conseguir Mucha madera Si es como para conseguir Mucha madera Porque se fastidian con mi pelo y mi vestir Dicen que parezco loco Y bueno loco sería el fin ¿Cómo no se meten con los locos? Déjenme vivir feliz Dicen que quieren cortarme el pelo Solo me dejan un minuto de insultar y provocar Como me fui ya de mil lugares Me tendré que ir de acá Más cuando salga a la calle Allí irán a insultar Me dirán que soy cobarde Porque solo quiero paz Pero si es como para conseguir Mucha madera Si es como para conseguir Mucha madera La, 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 la Más cuando salga a la calle Allí irán a insultar Me dirán que soy cobarde Porque solo quiero paz Pero si es como para conseguir Mucha madera Si es como para conseguir Mucha madera Si es como para conseguir Mucha madera